El pie derecho de Hamilton Pereira es esta Esta es la bala, es la bala, le va a pegar Hamilton Pereira Vamos por esta muchachos 46 minutos del segundo tiempo Le va a pegar Hamilton, ahí viene el centro de Pereira El segundo pano Gol Mauro Gol Mauro, Mauro, Mauro Gol 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 El cerro largo Mauro, Mauro, Mauro Mauro, Mauro, Mauro El capitán Mauro Brasil Señoras y señores El envío vino De la punta izquierda En la pelota quieta impulsada Por Hamilton Pereira Y allí en el corazón del área El capitán Claro que sí, gladiador Claro que sí, capitán Grítelo Festejelo Cerca del final Y ponen ventaja Cero largo Mauro dice Que cero largo le gana Fénix 1 a 0 Era la bala, relator La bala que teníamos En el final del partido Y había que apuntar a la 100 Había que apuntar donde más duele Todos nuestros jugadores en el área Una pelota que vino preciosa De Hamilton Pereira Lo dijimos cuando entró Es un jugador que tiene buen pie Que puede hacer cosas interesantes Con el balón Y vino una pelota en caída Una pelota que ya cuando En la primera línea de defensa No la tocan Y cae en el área Ya vi que venía algo interesante